Para Venezuela, ¿qué te puedo decir? Obviamente utilizar las plataformas para hablar de las injusticias es algo que obviamente como venezolano es lo que hemos tenido que hacer los venezolanos por años. Venezuela es un país que básicamente es víctima de un secuestro institucional. Todas sus instituciones han sido secuestradas básicamente por organizaciones criminales que no quieren entender que su tiempo ya pasó y la democracia en Venezuela ha sido desmantelada poco a poco de modo que de alguna manera es una advertencia para el resto del mundo para tener muchísimo cuidado de cómo la democracia puede ser utilizada también. Los beneficios y la belleza de la democracia puede también ser utilizada para destruirla y para desmantelarla. De modo que es una advertencia y obviamente aprovecho la plataforma que me brinda mi carrera y que me brinda ser parte de la industria del entendimiento para llamar la atención sobre esta crisis. Esa crisis que sucede en mi país, que es una crisis humanitaria, una crisis que rebasa el epíteto de crisis política, una crisis humanitaria, lo que sucede en Venezuela y es un secuestro institucional lo que estamos viendo los venezolanos. Muchísimas gracias. Disfrutamos.